La ciudad de Valledupar por estos días viene sufriendo las consecuencias por los fuertes aguaceros en la cabecera del río Guatapurí, lo que obliga a operarios de la planta de Valledupar a cerrar las válvulas para evitar que las piscinas de almacenamiento se contaminen con el barro que traen las crecientes del afluente que nos urde el acueducto. Todos los días se suspende el servicio de agua, es un servicio vital para la comunidad y por lo tanto, obviamente trastorna todas las actividades que diariamente tenemos que desarrollar nosotros. En la mañana, el mediodía y en la tarde se está yendo el agua sin previo aviso y sin ninguna razón aparente. Esta situación para muchos es normal, pero los habitantes del barrio Arizona manifiestan que con o sin crecientes del río Guatapurí, este sector sufre racionamientos diariamente, sin embargo la facturación es puntual y costosa. De igual manera, muy cerca al sector, habitantes del barrio Las Marías también denunciaron la misma situación debido a que el agua llega de manera intermitente y cuando esto ocurre, en la segunda planta de las casas no se puede utilizar por la baja presión. En principio era porque no había lluvia y ahora es porque hay lluvia, es decir, nosotros vamos a tener la situación incómoda de que aún habiendo verano o aún habiendo invierno vamos a tener la situación de que se nos va a quitar el agua de manera permanente. Los denunciantes dijeron a RPT Noticias que de parte del jefe de servicios técnicos de la empresa la respuesta es que se está trabajando para superar los inconvenientes, sin embargo la solución cada día se aleja más de la realidad.